Hola a todos bienvenidos al primer vídeo del canal Es increíble que hace tres años comenzó todo Que hace tres años comenzó este camino Que hace tres años comenzó esta aventura Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más El 22 de junio de 2020, cuando subí mi primer vídeo Nunca creí que iba a lograr estar donde estoy ahorita Y sí, sé que para algunos no será mucho Pero en tres años y con solo 47 vídeos Logré que más de 3 mil personas supieran sobre mí Y mis vídeos Pero sobre todo, que 3 mil personas aprendieran a dibujar Lo que muestro en todos mis vídeos Y lo que más me gusta dibujar Funko Pops ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!